¿Cómo voy a pedirle pureza a tu alma? Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle pureza a tus labios? Y los míos están gastados Yo sé que no eres la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes fue que te conocí Y así te adoro Sé que no soy yo para poder juzgar Tu comportamiento Cuando te conocí naciste para mí Sin mirar tu pasado Y a pesar de que tu vida no fue el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Ni el tiempo ni nada te aseguro Que nos podré arrancar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu Para mí es difícil, sobre todo por mi orgullo Aceptar todo esto, para mí es difícil Pero voy a hacerlo, porque te quiero Sé que no tienes la culpa que hayan jugado Con tus sentimientos De que yo lucharé contra varias y vientos Aunque no entiende el mundo Llega al zarabado diciendo que no ha pecado Que se sienta libre Aprendí en la vida de que todos los errores Pueden corregirse Y a pesar de que tu vida no fue el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y el tiempo ni nada te aseguro Que los puedo arrancar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Tú, 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 tú No me importa lo que hiciste No me importa tu pasado No me importa 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 Lo que hiciste Ni los novios que tuviste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Tú, tú, tú Gracias, 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 gracias Son muy amables